... Pues no paramos, como estáis comprobando. La semana pasada teníamos el espectáculo El rock sequel en la escuela, que fue un exitazo de organización y de presencia de alumnado y hoy tenemos el gran orgullo y la satisfacción enorme de tener aquí al amigo Javier Esteves y su proyecto musical Subtónica que viene un poco a presentarnos su último trabajo, su último álbum, una actividad bastante especial, como él decía antes, porque no es un concierto al uso, es una sesión didáctica en directo donde se van a estudiar un poco los trabajos que hay detrás de la producción musical. Creemos que es muy interesante que los chavales entiendan que detrás de un producto musical hay un trabajo importante, hay un tesón, hay un esfuerzo, hay un entrenamiento, hay unos ensayos y hay quebrados de cabeza y que aparte del contenido lúdico, que es muy importante, sepan valorar que detrás hay un artista, un trabajador y que hay que darle un respeto y que tiene que tener una dignidad. También queremos aprovechar esta agenda cultural nuestra para reivindicar el papel tan importante que la escuela debe tener en el escenario cultural. La escuela es muy importante en este sentido porque estamos educando chavales, tenemos que aportarles una formación completa en el espacio cultural, aportarles experiencias culturales porque ellos van a ser consumidores de cultura y deben entender qué es esto de la cultura, pero también por una cuestión muy importante y es el hecho de que aparte de ser consumidores de cultura tenemos gente que puede ser creadores de cultura y tenemos que de alguna forma activar ese resorte intelectual, tenemos que estimular sus mentes porque quién sabe si de aquí nos salga después un artistazo, una persona con una inquietud cultural que nos sorprenda. Por tanto, es nuestra responsabilidad y tenemos que seguir trabajando en ello. Bien, pues la verdad que es una actividad bastante especial que a mí personalmente como docente y como músico me motiva mucho que es hacer una sesión didáctica donde voy a interpretar prácticamente con guitarra y voz muy desnudos algunos de los temas del último disco de Subtónica y bueno, realmente esta sesión viene con la relación que me une con Javier Cruz y a raíz de una publicación de un trabajo de una pedagoga que ha estudiado los valores que están dentro de alguna de las canciones de este disco y se lo comenté a Javier y a partir de ahí surgió la idea de hacer también, además de esta interpretación que voy a hacer, un debate con los alumnos y comentar un poco el feedback de ellos en relación con las motivaciones, son los valores sobre todo que ellos observan en estas canciones y en otras lo que usualmente escuchan y sobre todo ponen énfasis en la importancia de la música como vehículo educativo en un espacio como este que es una cooperativa educativa. TEMBLARÁ TEMBLARÁ